Hoy en Noticias Notiflash, el alcalde Aquiles Álvarez inauguró la casa comunal Corazón de la Patria, ubicada en Mapasingue Este. Desde 2019 no se construía una nueva casa comunal en Guayaquil. En total ya son 83 casas comunales en toda la ciudad. Esto es para ustedes, para los niños, para los jóvenes, para que tengan un lugar donde puedan tener actividades, fuera del colegio, fuera del hogar. Eso es fundamental para luchar contra la delincuencia, para reconstruir el tejido social. Sepan que este municipio es ciudadano y que trabaja para ustedes. La edificación está a papelito. Cuenta con oficinas administrativas, centro multimedia, bodegas, baños y canchas deportivas. La obra beneficiará alrededor de 8.500 personas como Santos Quinde. Nosotros nos sentimos muy agradecidos por esta magna obra, ya que es de gran utilidad para el servicio de nuestras comunidades. En la casa comunal se van a ofrecer cursos de enfermería, belleza y maquillaje, corte y confección, pastelería, arreglos de celulares y computadoras. Estas fueron todas las noticias ciudadanas hasta el momento en nuestro flash informativo Guayaquil. Hasta la próxima. Gracias.